¿Comimos cuántas personas? Dos, cuatro, seis, seis personas, ¿verdad? Son 104 mil 500 pesos. ¿No te quedo? ¿Esto? ¿4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41? Bueno, estamos en una cafetería tradicional argentina y las milanesas también es otra parte de la cultura que ellos tienen muy marcada, incluso dice Mátric hasta compiten con el asado, puede ser de pollo, pero la tradicional es de res y si le pones todavía queso y la salsa de tomate, la comienzas napolitana y luego dijiste a caballo, le ponen dos huevos, como de los que puso tu tío en la garganta, perro. Ya quedó, pues vamos a comer. Este es de pollo, yo la pedí simple porque también pedí esta ensalada, que se ve muy buena también. Nos agarró pila, estamos en el Valentino, en el centro de Buenos Aires, vinimos allí y la empanada de carne, que ahorita voy a pedir después de esto, que aquí probé, es la mejor que he probado en mi vida, ya sé que yo soy un exagerado y que vengo drogado todo el tiempo. Comimos cuantas personas, dos, cuatro, seis, seis personas verdad, y bueno, son 104 mil 500 pesos, de un fogal, tendría que sacar 100 de estos, si no, para comer 6, estás hablando de bien comidos, ¿Qué son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, tres, dos, tres, cuatro, treinta, 95, 96, 97, 98, 98, 98, 99, 100, ahí van 100 y luego son los 4, 500 No por nada me dicen Francisco, Francisco Pacas, 1, 2, 3, 4 24, ahí está con el 20% una cuenta en donde comimos 6 muy bien comidos, a ver, se pidió bife, ojo de chorizo, o sea, pedimos ensalada, pollo, milanesa napolitana, empanada, café, cada quien dos bebidas, o sea, es una cosa, la verdad el cambio, si tú ya te traes tus dólares es muy bueno, ahora esto lo va a contar mi compadre, porque luego va a pensar que lo va a pasar, si lo tiene que contar, pero que velocidad, muy distinto a la mía, está bien parece la cuenta, así que nos vamos al caminito a grabar, ojalá lo que espero sea un gran radar, compañía del tremendo equipo, este el buen Maho, le dice que en la marcha con erecciones muy fuertes picoteando a Jorge. Bueno banda, seguimos con nuestra aventura en Buenos Aires, estoy con mi gran amigo y mi padre, que hubo un supuesto de que Fer es mi padre, que se metió con mi madre por ahí del 92, pero bueno, eso ya son rumores, el punto es que la aventura también es gastronómica Fer y estamos aquí en un lugar emblemático. Que mejor que en Buenos Aires, donde se come de maravilla, estamos en, unos dicen guerrín, otros guerrín, no sé, dices tú que tienes diéresis que debe ser guerrín, desde 1932, uno de los lugares más icónicos para comer aquí en Buenos Aires, hay una fama de este lugar, que dicen que desde 1932 no han apagado el horno wey, para envidia de todos los alemanes, no han apagado el horno de la pizza desde que abrieron wey. Lo que si platicaba yo con don Enrique, un argentino que también vive en Puebla, a ver si algún día ve esto, pero él dice que los argentinos mejoraron, los hijos de esos italianos que son argentinos, que nacen en lo que es territorio argentino, mejoraron la receta de la pizza y no te vas a encontrar la pizza que se vende en Argentina, en ningún lugar del mundo. Pero bueno, vamos a probar que tal, nos la habían recomendado mucho aquí, las cuartetas que ya fuimos y probamos están deliciosas. Bueno, vamos a probar y ya cuando llegue la comida les informamos que tal, acá seguimos desde el Guerrín, o Guerrín como muchos otros le mencionan, en pleno Avenida Corrientes, y como dicen entre más corrientes, más ambientes, acá seguimos. Muchas gracias hermano, muy amable. Fer, yo creo que no hace falta tanto de escribir, ahí está, ¿qué le podrías agregar allá? No, solamente que está ahí rellena de cebolla y rellena con jamón y mozzarella, y ahí está la famosa musa, que es mozzarella, que está riquísimo. Y esta puede no ser como la de Monterrey, pero vamos a ver qué sabor especial le da por acá, ¿no? Pues les decimos qué tal sabe después de que la probemos, porque eso de comer ante la cámara, yo no, a mí hay respeto, ¿verdad? Yo creo que es una falta de respeto, es tocado, a mí no es que no sé. ¿Qué tal sabe, por cierto? No puedo, muy, muy rico. No me gira después de tres pedazos, uno de mozzarella, uno de pepperoni y una fugaceta, buenísima, Fer. No, riquísimo, súper recomendable, la verdad, las tres, ¿eh? El tiramisú, aquí lo venden, pero tenías una historia bien, bien chingona sobre el tiramisú, platícanosla. Bueno, cuenta la leyenda, no la que se cogió Vivian, no. No, la leyenda, el mito, pues. El mito, que lo inventó una prostituta en Roma, y les vendía ese postre, pero nadie le compraba, obviamente, hasta que dijo, a ver, agarraba a los hombres que iban entrando y le decía, a ver, vas a venir aquí a acostarte con alguna prostituta, después vas a ir a tu casa, tu mujer te va a pedir, y no vas a rendir igual, y se va a dar cuenta que viniste aquí, cabrón. Entonces, este postre tiene algo especial para que te dé ánimo. Café. Pues, por eso dicen que, y obviamente, todos los hombres empezaron a comer, dame tres, dame dos, y le decían. Pues, de dos palos. Sí, claro. Yo cuando fui, pedí diez. Tira misú, para arriba, misú para arriba. Ok, te va para arriba. Te va para arriba. Haz de cuenta que en español sería, en México, te va para arriba. De levantón. Bueno, ese no. Saludos a Culiacán, a mis amigos de Culiacán. Pero bueno, seguiremos informando, Fernando Guajardo y su servidor, Quique Mayagoytea, desde Argentina. Carnal. Te dije que iba a venir, ¿cómo estás? ¿Cuántos son, papá? Somos seis. Dale, dale, gracias. Seis. Estamos en el gaucho, pero el que está en Argentina, en Buenos Aires, no es el de ahí, de al lado del McDonald's, en Garzazada, carnal. ¿Alguien pide un ferner con coca, güey? Tú pídete uno. ¿Qué es? ¿De una quilmes? ¿O de qué tienen? Repartiendo el pan entre mí, como Jesús. Esto ya está cerca de ser una secta, señores, en la cual podemos tener varias esposas. Pero bueno, después les platico. Vamos a probar el Fernet. Es con té al final, hay que decir, y la marca tiene que ser branca, me informa el güey Mati. Ay, güey, es como un Jagermeister. Bueno, ahora, otra de las tradiciones es chopear el pan en el... Ya lo estoy ya mintiendo. Es un choripán, señores, argentino. Le estabas poniendo... ¿Cómo dije, Mati, cómo se llama esta? Salsa criosha. Mira, ya llegó. Las papas fritas, sofritas, como le llaman aquí. El pan no está caliente, o sea, es el pan así como es el bolillo. No lo tuestan, a lo mejor eso sería algo que yo le mejoraría. El choripán sabe muy bueno. Y las papas, banda. Las papas sobre todo. Es más rojo. Es más rojizo. ¿Esta qué es? Salchizo. ¿Morcilla? ¿Nunca comiste morcilla? No, ¿qué es? Sangre. ¿Y esta? Costillita de sal. A ver, esta costillita. Nadie queremos probar la morcilla, hay polémica, banda. Viscosa. Viscosa. Pues ya has estado ahí, ¿no? Ya sabes tú manejar ese tipo de patches en tu... Pues es como cuando te bajas, ¿no? En el día de Andrés, ¿no? Hay pollo. Hay chinchulines, que son estos. Pero no hay tortillas. Yo me echaría ese con una tortillita y una salsita, pero pues no hay. Ahí tenemos lo que nos comimos en el choripán, que es el chorizo argentino. El pollo, que es como la pieza reinosa, cadera y muslo. Nos hicieron el 10% porque obviamente viene esto, carnal. Sí, qué amables, ¿no? Qué bonito que te reconozcan acá tan lejos. Sí, de 62 mil pesos a 56 mil. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Qué rápido cuentas, güey. Diez quinientos. Ahí está. Ahí está ya, cincuenta y seis mil quinientos. Y bueno, nomás esperar a que venga la chica. Porque aquí esto de dejar la cuenta e irse... Pues no, sí te tiene que cobrar, ¿verdad? Y atrás está la propina, pero si puedes contarla, por favor, para mí. Si quieres comprar una tele, ¿cuántos billetes hay? Pero bueno, vamos por un helado a la heladería más famosa de acá, que se llama... Cadore. 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 Nos vamos, entonces. Vamos por un helado. Caminando, ¿eh? Sí, claro. Y está lejos. Te vas a rozar. Te vas a rozar, yo, loco. Algo que me impresiona, Fer, es que es tanta tradición que están desde 1695. No, Adrián, es la dirección de la calle. Ya estamos a punto de entrar. Imagínense lo buena que está la nieve para hacer esta fila. Como dice Fer, estamos acostumbrados los de provincia a que todo de rápido y hay que hacer fila en las grandes ciudades. Nosotros estamos acostumbrados que el drive-thru y no bajarte, güey. Pues está muy buena, carnal. No, traigo un desmadre y yo traigo un pinche cagadero, banda. Vamos a arreglar esto. Acá seguimos pasándola de lujo en una vacación extraordinaria. Y antes de que este pedo se me haga cagada, ahí nos vemos, banda. Se está chorreando. Se está chorreando.